La gente se invente, cuente, lo reinvente Otro lado, en el sofá de mi casa, lentes, estar caliente Amaestrados, vamos con ellos al mismo sitio, pero vidente Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal Al pasar, estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, la pena tan tarde o quería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, me tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar Es decir, que te quedes la mirada y que más nunca te me vayas, mi vida Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate en mi cielo Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero en el crearte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Muchísimas gracias que nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!